Hola, mi nombre es Catherine Chávez y esto es La Cartelera, en donde vas a poder conocer más acerca de tus programas y series favoritas. Estás viendo UTV, tu conexión familiar. Hoy es el primer día de lanzamiento y también el primer día del programa de La Cartelera. Estamos muy contentos y muy felices por participar de todo este nuevo trabajo. Y pues bien, un aplauso por favor, ahí está. Y por hoy es que el primer programa pues tenemos un especial para todos ustedes, porque dos grandes actores del cine han estado de cumpleaños en este mes y también vamos a hablar un poco acerca de las noticias de algunas series, ¿no? Como, bueno, ya fue el estreno de Game of Thrones y vamos a hablar un poco acerca de ello, también de las Comic Con, ¿no? Para ahí a todos los que les gusta lo de Marvel, Cinta y demás. Y pues así también tenemos otras series de películas. Y por supuesto vamos a hablar también de la película de Spider-Man Homecoming, ¿no? Si la fueron a ver, pues quédense en la programación porque vamos a hablar un poco más acerca de ello durante el programa. Y pues bien, para iniciar vamos a hablar acerca de estos dos grandes actores que estuvieron de cumpleaños. Por un lado teníamos a Tom Hams y por otro a Harrison Ford, ¿no? Tom Hams tiene recordado pues en su papel del soldado Ryan, ¿no? Y también en Ron Paul and Ron, ¿se acuerdan de esa película muy buena, no? Y por otro lado tenemos a Harrison Ford, ¿quién no se acuerda de Indiana Jones? Es una gran película, ¿no? Y por otro lado también el papel que protagonizó en Han Solo, ¿no? En la saga de Star Wars. Y pues bien, ahora sí, vamos a ver este especial preparado para todos ustedes por la cartelera. En esta semana dos grandes actores de Hollywood cumplieron años. Hablamos de los talentosos Tom Hams y Harrison Ford. Thomas Jeffrey Hans, o más conocido en el mundo del cine como Tom Hams, inició su participación en la pantalla grande con la película de terror Sabe que está sola. Pero no fue hasta en 1993 donde ganó su primer Oscar como Mejor Actor, en el film Filadelfia. En 1994 protagonizó la película Forrest Gump, la segunda película más taquillera de su año, y ganadora de seis Oscars, debido a su original historia. Además, esto le permitió a Hans repetir el premio al Mejor Actor. Cuatro años más tarde actúo en la película Salvando al Soldado Ryan, y en el año 2000 en el film El Náufrago, ambas películas nominadas al Oscar. Luego participó en películas como Camino a la Perdición, Atrápame si Puedes, La Terminal. Además dio vida al profesor Robert Landon, de las novelas del escritor Dan Brown, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Infierno. Asimismo, puso la voz en inglés a Goody en la trilogía de Toy Story. Harrison Ford, recordado por sus participaciones en la saga de Star Wars, por darle vida a Han Solo y al profesor Indiana Jones en la saga del mismo nombre. Ford inician en cine en el año 1966, con su breve participación en la película Ladrón Llamante. Sin embargo, esto no le ayudó para participar en otras producciones. Años más tarde, en 1976, George Lucas decide confiarle el personaje de Han Solo, llevándolo al éxito y colocándolo en el mundo del cine. En 1981, Ford se reúne nuevamente con George Lucas, para participar en la película Indiana Jones. El personaje tuvo tanto éxito que se realizaron en total 4 películas en la saga, En busca del Arca Perdida, El Templo de la Perdición, La Última Cruzada, y El Reino de la Calavera de Cristal. Además, protagonizó Play Rano, una película clásica de ciencia ficción, nominada a dos Oscars, como Mejor Efecto Visual y Mejor Dirección Artística. Por esto y muchas razones más, la cartelera les desea un feliz cumpleaños. Y pues bien, ahí estábamos viendo el especial de estos dos grandes actores, que estuvieron de cumpleaños, y ahora sí, vamos a ver más noticias, así que nos vamos al bloque de noticias. Y bueno, pues Ron Howard publica las primeras imágenes de Lando, Clarisha y Chewbacca, no el director de la spin-off de Han Solo. Se encuentra muy activo, pues en sus redes sociales, compartiendo imágenes del set de grabación, y en esta ocasión publicó una curiosa foto, donde pues se le aprecia a oscuras junto a un monitor, y en este se puede observar a Donald Glover, actor que da vida al personaje de Lando Clarisha. No recordemos, pues que Lando participó junto a Thor en las películas de Star Wars 5 y 6. Pues ante la publicación de esta imagen, muchos fanáticos explotaron de emoción, además que días antes habría publicado una foto, donde se ve a dos walkies besándose, y pues dejándonos la idea de que sabremos más sobre el personaje de Chewbacca en este spin-off. Por otro lado, pues también hay que recordar que Howard asume el cargo de director tras la polémica salida de Pete Lorde y Chris Miller, de la dirección, sin embargo, pues eso no complicó la grabación y estreno del film, que se estrenará este 25 de mayo del 2018. Por otro lado, tenemos a Johnny Depp, Charles Sheen y Kevin Dillon, que se juntaron por el aniversario del pelotón. El actor Kevin Dillon compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde se lo observa junto a los carismáticos y divertidos Johnny Depp y Charles Sheen. Esto, pues, durante una reunión organizada para recordar el film que los llevó a la fama. El pelotón fue estrenado en 1986 y dirigida por Oliver Stone. Esta película narra la experiencia de un pelotón americano sumergido en la difícil guerra de Vietnam al límite de Camboya. Y continuando con las noticias, pues Daniel Rafflek ayudó a un turista que iba a ser asaltado en Londres. Pues no, Daniel no solo es un héroe en la pantalla, sino también en la vida real. El actor que da vida a Harry Potter se encontraba en Londres cuando presenció como unos ladrones en una moto intentaban asaltar a un turista. Daniel obviamente no se quedó sentado y fue a auxiliar junto a sus acompañantes. Además, según un exoficial, pues menciona que fue muy amable ya que además intentó reanimar al turista. Glyn Ode está de regreso en Deadpool 2, ¿no? La actriz Leslie Hogan, pues, regresa a esta secuela del antihéroe de Deadpool 2. Interpretado por Ryan Reynolds, quien publicó en su Facebook oficial una foto donde se les aprecia a ambos personificando a Wilson y Blyn Ode. Además de estar acompañado de un texto que dice Pasando otro día con esta preciosa mujer perdidos en los oídos del otro. Se revela el arte conceptual de Thanos con las gemas del infinito. La celebración de la D23 organizado por Disney trajo muchas novedades. Entre ellas, en el universo de Marvel se pudo conocer el arte conceptual del villano Thanos con las cinco gemas del infinito. Este personaje, pues, aparecerá en Avengers Infinity Wars. El arte, pues, se pudo apreciar cuando Marvel decidió entregar como obsequio a los participantes un póster con el personaje que interpretará Jones Brody. Y ya que veníamos hablando de la D23, ¿no? Y Avengers, Thanos... Y, pues, bien, para todas las personas hemos preparado un especial sobre la Comic Con de San Diego, ¿no? Y todo lo que se vivió el año pasado y todo lo que se va a comenzar a vivir... Bueno, ya se vivió desde el jueves, pero hoy también continúa. Así que vamos a conocer un poco más de este especial preparado para ustedes. Este jueves 20 de julio se dio inicio a la tan esperada Convención Internacional de Comics de San Diego o más conocida como la Comic Con Internacional San Diego. El cual es un evento de historietas que se celebra durante cuatro días de verano en el Centro de Convenciones de San Diego, California. Como cada año, la Comic Con vendrá repleta de novedades, tanto en el cine como en la televisión. Además, esta convención será el centro ideal para que las grandes productoras den a conocer sus nuevos lanzamientos a los fanáticos y asistentes que deseen tener de primera mano la información de sus series, películas y actores favoritos. Algunos de los temas más esperados de este año son los estrenos de las series de los inhumanos de Marvel y Star Trek Discovery de la cadena CBS. Además de contar con diversos paneles donde los asistentes podrán disfrutar de numerosas ocurrencias y podrán preguntar todo sobre sus series favoritas a los productores y actores de The Walking Dead, Game of Thrones, The Big Fan Theory, Los 100 y mucho más. También se conocerá más sobre la aclamada y comentada nueva película Light Action. El popular anime Death Note realizada esta vez por Netflix, además de otras grandes sorpresas. Es por ello que la cartelera les recordará algunos de los mejores momentos que ocurrieron el año pasado en este festival internacional de los cómics en San Diego. En la edición del 2016 se presentaron los trailers de la serie Luke Cage, Iron Fist y la tercera temporada de Dark Devil de la compañía Marvel. Asimismo, un teaser trailer de la nueva serie Defenders que se estrenará en agosto de este año. Además, nos regalaron los vistazos de las producciones cinematográficas del Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia 2, además de su panel con los actores de la película. Por el lado de DC Comics, mostró un adelanto de la película Escuadrón Suicida, que además se llevó un Oscar este año. Los trailers de las nuevas temporadas de Gotham, The Flash y el sorpresivo adelanto de Justin Lee. Por otro lado, en las diferentes cadenas mostraron los adelantos de la séptima temporada de Game of Thrones y The Walking Dead, los reboots del Exorcista, MacGyver y los adelantos de las nuevas temporadas de 24, Legacy y Prison Break. Así que, prepárate, porque la próxima semana regresa la Comic Con Internacional San Diego en su 47 aniversario y la cartelera te estará informando todo acerca de lo que sucede. Y pues bien, ahí estamos viendo la nota de la Comic Con. Si tú quieres enterarte de más, no te olvides de darle like a nuestra página oficial de la cartelera guión UTV, donde vamos a estar colgando información de lo que se ha vivido y se está viviendo todavía en la Comic Con. Y por supuesto que no te puedes perder el próximo programa porque vamos a tocar un tema súper especial en el programa sobre todo ya el resumen de lo que se vivió en la Comic Con de San Diego. Y pues bien, nos vamos al primer corte del programa de la cartelera y ya regresamos con mucho más. Y estamos regresando a la cartelera. Ahora vamos a presentar que hemos preparado las cinco mejores películas del viaje en el tiempo. ¿Quién en algún momento nos ha puesto a pensar y ha dicho pucha, me gustaría ir al pasado para arreglar algún hecho que he cometido? Pues esto también tiene su repercusión en el futuro y de eso tratan estas cinco películas. Así que vamos a ver el top número cinco. Y pues en el top número cinco tenemos X-Men Día del Futuro Pasado. Este grupo de X-Men quienes pues tienen una guerra post-apocalíptica y unen todas sus fuerzas para mandar a Logan al pasado. Y que él pueda cambiar un hecho que va a salvar también a la humanidad, a su especie y al futuro del país. Y pues bien, en el top número cuatro tenemos Y ahí tenemos en el número cuatro predestinación. Nuestro agente secreto del gobierno quien pues puede viajar al pasado para detener a un terrorista fallido que anda poniendo bombas dentro del país. Y él lo que quiere es capturarlo y detenerlo para que este hecho no siga sucediendo. Y ahora en el puesto número tres. Y en el puesto número tres tenemos Doce monos. Una gran película. La verdad es que su historia es increíble. La trama y todo el drama también que tiene la vela con James Cole quien pues es un convicto que se encuentra refugiado en la superficie pues debajo de la tierra. Y él es mandado al pasado por los científicos para que busque toda la información para detener este virus mortal que está matando a la humanidad pero él se da cuenta que pues es liberado por el ejército de los Doce monos. Entonces pues ahí comienza el clímax de la película en donde pues él trata de detener a este ejército y por supuesto también para salvar al futuro de la humanidad. Y pues en el puesto número dos tenemos Y en el puesto número dos tenemos el efecto mariposa. ¿Quién no ha visto esta pela en donde pues está Aston Kutcher interpretando el papel de Evan ¿no? Este chico que se da cuenta que con el poder de la mente puede volver al pasado y cambiar algunos hechos justo de lo que veníamos hablando al inicio de la presentación de este segundo bloque ¿no? Pero él se da cuenta que pues estos cambios repercuten en el futuro y entonces ahí es donde vienen los problemas para Evan ¿no? Y ahora sí es antes de pasar al puesto número uno tenemos un un bonus ahí para ustedes así que vamos con los bonus. Y pues no solo las películas tienen viajes en el tiempo sino también las series es por ello que hemos escogido tres series no para recomendarles una de ellas es 12 monos la otra es por supuesto Flash y también Legends of Tomorrow así que ya sabes si quieren ver series de acuerdo a los viajes en el tiempo pasado, presente y futuro pues puedes ver estas series que te hemos recomendado y ahora sí hemos llegado al puesto número uno. Y por supuesto que en el puesto número uno tenemos una gran película además que por esta se inició todo el tema de los viajes en el tiempo ¿no? Estamos hablando de Volver al Futuro pues claro en esa película tan conocida ¿no? ¿Quién no recuerda al productor? Este medio losco ¿no? Que hizo que Martin McFly volviera en 1955 donde sus padres ni siquiera se conocían pero que su llegada hizo que hubieran algunos cambios ahí entonces él lucha ¿no? Por hacer que sus padres se conozcan se vuelvan a casar para que esto no traiga repercusiones en el futuro además que también pues él trata de llegar a su presente ¿no? A su tiempo y lucha por todo ello ¿no? Hay que destacar también que pues sus papeles la verdad es que son magníficos ¿no? Los personajes la trama de la historia y toda la película la verdad es que es una gran historia además que este 3 de julio nada más estuvieron cumpliendo 32 años ¿no? Desde aquí la verdad las felicitaciones del caso no hay nada más que decir no es una gran película por eso se encontraba en el puesto número 1 y este fue el top de las 5 mejores películas de los viajes en el tiempo y ahora sí nosotros nos vamos a ir a presentarles el making of de la película Spider-Man Homecoming ¿no? que se asignó hace un poquito nada más así que chequenlo Spider-Man Homecoming es el título del nuevo reboot del personaje arácnido producido por Marvel Studios y Sony Pictures en esta nueva aventura veremos a un Peter Parker luego de los sucesos de Civil War Peter buscará ser un vengador y ayudar a las personas pero antes deberá aprender a sobrellevar los problemas típicos de un chico de su edad y ser un superhéroe en secreto acompañado del carismático Robert Downey Jr. como Tony Stark Iron Man y Michael Keaton como el buitre esta película ha logrado ser todo un éxito al recaudar más de 250 millones de dólares en su primera semana en los cines de todo el mundo llegando a superar lo estimado inicialmente por Sony Pictures parece ser que este arácnido sí que se quedará por mucho tiempo por el momento sabemos que está confirmado en las películas de Avengers Infinity Wars del próximo año y Los Vengadores 4 en el 2019 además se menciona que liderará la fase 4 del universo Marvel así que si eres un fanático de las películas de superhéroes no te puedes perder Spider-Man Homecoming que se encuentre en las salas de nuestro país todo mi trabajo ahí está el Capitán América Iron Man wow miren ese nuevo ¿quién es? oye niño es mi señal ya me tengo que ir peleé con la Capitán América le robé su escudo y se lo lancé y eso se hizo grande me tengo que ir fue lo más asombroso que me haya pasado el señor Stark gritó oye niño y entré y di un salto sí un segundo ya voy hola las paredes son delgadas y pues ahí estábamos viendo el making of de Spider-Man Homecoming obviamente fuimos a ver la película todos los chicos de la cartelera y por ello que ahora vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la crítica los puntos a favor y los puntos en contra empezando por los puntos a favor rescato mucho el tema de la musicalización la verdad es que me gustó mucho sobre todo casi en la última escena en donde pues peleaba el villano con Spider-Man en el tema del avión porque se jugó muy bien el tema de la música con los efectos ni en cada movimiento que hacían no sé por qué a mí me llamó tanto la atención y como que comencé a escuchar más la música en esta escena creo que porque jugaron muy bien con el tema de los efectos aparte que pues Michael Giacchino la verdad es que es un capazo en el tema entonces obviamente se lució y pasando a otro punto también rescatar y resaltar pues el papel protagónico que hace Tom Holland interpretando obviamente a Spider-Man un papel carismático inocente humilde como cualquier chico de adolescente de 15 años pero que no le costó parece que se vio muy natural el tema de la voz por ahí algunos critican el inglés y el español pero ese es un tema un poco aparte en sí la esencia del personaje la verdad es que lo cumplió y estuvo muy bien siguiendo con el tema de los personajes el tema del villano de Michael Kington quien pues luchaba con un fin no era sacar adelante a su familia no él perdió su trabajo por Tony Stark quien pues le quitó el trabajo y pues por eso él se tuvo que dedicar a robar y que eso pues obviamente ya incluyó a Spider-Man también en la historia la verdad es que muy bien la participación obviamente pues tiene la seriedad del papel que protagonizó hace unos años con Batman y pues obviamente ya que veníamos hablando de Tony Stark un papel exacto no preciso tenía que aparecer en el momento donde realmente la película pedía que apareciera Tony y ahí estaba también trayendo un poco tu humor a la película y la verdad es que es muy bien todos queríamos ver a Iron Man algunos decían no lo vamos a ver en toda la película pero no la verdad es que estuvo bastante bien jugado su papel ahí y también rescatamos los papeles secundarios de Zendaya pues de Lisa Allen del amigo de Spider-Man y los papeles estuvieron muy bien la verdad ahora para los puntos en contra pues vamos a hablar del papel del chico malo que veíamos en las historietas como era el papel de Flash Thompson que esta vez no lo vimos jugando ese papel de malo de querer hacerle la vida de cuadritos a Spider-Man sino lo vimos más como el chico que les hacía bullying a Spider-Man y a su amigo pero no lo vimos tanto en ese papel que esperábamos y que algunos ya conocíamos pero ahí estaba y otro punto también es resaltar el papel de Ned muchos dicen que se vio mucho el protagonismo de Ned con Spider-Man que era como el dúo que Ned siempre estaba ahí para ayudar a Spider-Man con la policía con las llamadas localizando donde se encontraba el villano y algunos dicen que pues esto no no es siempre hemos tratado de ver a Spider-Man solo luchando entonces Ned como que ahí deja mucho que desear también y pues resaltar también el papel de la tía May la verdad muy controversial me gustó sí porque aparecía estaba la tía May muy conocida obviamente hablamos de Spider-Man también se nos viene a la mente el papel de la tía May pero ¿por qué aparecía la tía May? ¿no? al final no tuvo un verdadero juego del rol protagónico ¿no? así que pues esperemos que en las próximas secuelas de Spider-Man pues a ver si jugamos un poco más con el papel protagónico de la tía May la guapa tía May y pues bueno otro de los puntos es cuando mencionan a Mary Jane ¿no? en la película y que esto hace ilusión como si Zendaya fuera a interpretar su papel muy contradictorio ¿no? no tanto hablamos del tema de la personalidad sino también del físico son muy diferentes y en el tema de la personalidad pues Mary Jane es una chica dulce ¿no? carismática amable en cambio Zendaya es el papel de una chica muy estudiosa apagada que solamente se suentendía y no no quiere más amigos ¿no? entonces pues ¿qué nos espera? y en eso creo que jugaron un poco mal ¿no? no sé qué opinan ustedes y pues para finalizar los post créditos ¿no? nos quedamos esperando en la sala del cine y ya nos apagaban las luces estábamos ahí luchando porque nos dejen ver los post créditos sale el Capitán América y ¿qué pasó? nos dice que es bueno esperar que eso da frutos pero esta vez no no nos iba a mostrar nada más de la pela nos íbamos a quedar con ese suspenso y pues la verdad dejó mucho que desear ese post crédito un poco molesto ahí con el Capitán América pero pues bueno al final 4.5 estrellas de 5 así que la pela no está mal no estuvo mal así que si aún no le has ido a ver pues anda porque la verdad te estás perdiendo de mucho así que ahora sí nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con mucho más aquí en la cartelera regresamos con el tercer bloque de la cartelera y ahora vamos a pasar a ver las series y pues bien tenemos que MTV planea realizar un review de la serie Team Golf ¿no? se dice que MTV está en conversaciones con el creador Jeff Davis para realizar el review de Team Golf esto dentro de un par de años aún la historia contaría con otra nueva clase de licántropos y estaría ambientada en otro lugar además según el propio presidente del MTV mencionó que espera que la serie siga mediante post-cut secuela se revela el primer vistazo y detalles de la nueva entrega de Mr. Robot la nueva entrega del hacker se estrenará el próximo mes de octubre a través de US Tech Network y constará de 10 episodios en esta tercera temporada Elliot está de vuelta y parece que a lo grande debido a la reciente imagen lanzada por EW la segunda temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno esta semana se reveló la misteriosa foto de la secuela de la serie Stranger Things de Netflix además la fecha elegida para poder verla en el famoso portal será el próximo 27 de octubre donde estarán disponibles todos los episodios de la nueva entrega de la serie de los hermanos Duffer y pues bien la serie Sherlock Holmes ahí está más cerca de su final el productor de la serie señaló que es una pesadilla cuadrar agendas con el tiempo de los actores y del mismo es por eso que se ve probable que la quinta temporada demore sin embargo menciona que el final de la cuarta temporada que aún falta estrenar podría ser un buen final para su serie y pues bien estas han sido todas las noticias de las series y estamos regresando al tercer bloque de la cartelera y yo empiezo a tener un poco de frío y es porque el invierno está llegando ¿será? ah claro pues porque hace poco nada más se estrenó la séptima temporada de Games of Thrones y la cartelera te va a mostrar un poco del tráiler para que tú puedas ver lo que se viene Enemies to the east Enemies to the west Enemies to the south Enemies to the north Whatever stands in our way we will defeat it We're the last Lannisters the last ones you count I was born to rule the seven kingdoms and I will The king of the north Your father and brothers are gone yet here you stand Last best hope against the coming storm If we don't put aside our enmities and band together we will die And then it doesn't matter whose skeleton sits on the iron throne The great wall is here Y pues bien ahí estábamos viendo el tráiler de Games of Thrones la séptima temporada y ahora vamos a ver un poco acerca de lo que se vivió en el primer capítulo nada más de este estreno de temporada Y en estos cinco mejores momentos pues tenemos a Arya quien se venga de la casa Frey envenenando a todos También nos llamó mucho la atención cuando aparecen estos tres gigantes en medio de una tormenta con el rey de la noche y su ejército Por otro lado algo que llamó mucho la atención es el enfrentamiento entre Jon y Sansa nuestros hermanos que nunca se habían peleado pero el que al final de la discusión pues Sansa logra apoyar y ponerse de acuerdo con Jon Así mismo también Dany que llega a Dragonstone esta antigua fortaleza de la familia Tardarine Los cinco peores momentos el innecesario papel que aparece Ed Sheeran solo para decir es nueva La verdad muy innecesario hasta cuentan por ahí que Ed Sheeran tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por agobiado de las críticas del hombre También tenemos a Cersei y Jaime quienes caminan en círculos Está claro que Lannister ya no tiene mucho que perder pero la verdad es que su comportamiento deja mucho que desear ¿no? Y para finalizar los peores momentos tenemos a Euron Grey ¿no? quien ofrece un regalo pero al final uno se queda preguntando ¿y por qué no trajo el regalo? ¿no? Y pues bien estos fueron los mejores y peores momentos del primer capítulo de la saga de Games of Storm y ahora sí les vamos a mostrar lo que se viene en el segundo capítulo y pues bien ahí estábamos viendo el segundo capítulo ¿no? Queda muy interesante la verdad porque estábamos viendo la reina Cersei preparar todo su plan macabro para acabar con el reino así que vamos a estar expectantes para lo que se viene en este segundo capítulo nosotros nos vamos al último corte del programa y ya regresamos con mucho más aquí en la cartelera y regresamos al último bloque del programa ahora sí falta muy poquito nada más para terminar pero antes de ello por supuesto vamos a ver un especial sobre la saga de Transformers este jueves 22 se estrena la quinta entrega de la saga de acción y ciencia ficción Transformers el último caballero es por ello que en la cartelera les dejaremos el resumen de esta saga hasta el momento la saga comienza en el 2007 cuando Archivaldo Witwicky descubre sin querer la ubicación de Megatron en la Antártida además debido a este encuentro la chispa suprema se impregna en sus lentes años más tarde su bisnieto Sam Witwicky interpretado por Charles Labuse se entera que su nuevo auto no es como uno cualquiera sino un alienígena del planeta Cybertron llamado Bumblebee quien vino a la tierra junto a su líder Optimus Prime y otros Autobots Optimus le explica a Sam que en Cybertron existen dos bandos los Decepticons seres malvados que buscan la chispa suprema para apoderarse del mundo y los Autobots que buscan detener el malvado plan de Megatron tras conocer el problema Sam y Micaela van en búsqueda de la chispa pero son impedidos por una organización secreta llamada el Sector 7 ellos capturan a Bumblebee que además tienen en su poder el cubo de la chispa y a Megatron en un estado de congelamiento los Decepticons al enterarse de la ubicación de su líder lo descongelan comenzando una feroz batalla el Sector 7 une fuerzas con Sam Micaela los Autobots y la Fuerza Armada de los Estados Unidos comandado por el capitán William Lennox quienes luchan en Los Ángeles contra los Decepticons y el malvado Megatron luego de una harta batalla Optimus es derrotado por el líder de los Decepticons pero Sam utiliza el cubo para acabar con Megatron y salvar el planeta Transformers 2 La venganza de los caídos Inicia dos años después del enfrentamiento en Los Ángeles en esta ocasión Sam se encuentra en la universidad llevando una vida normal pero la resurrección del líder de los Decepticons por su aliado Sunwing obliga a Optimus a buscarlo para protegerlo del ataque de los nuevos Decepticons esto debido a que en su cerebro se encuentra la clave para encontrar la fuente de Energon Optimus lucha en una batalla desigual contra varios Decepticons y Megatron aprovecha un descuido para asesinarlo trayendo tristeza al equipo Autobot pero una luz de esperanza aparece cuando se enteran que pueden revivirlo si encuentran la matiz del liderazgo es por ello que se embarcan en una aventura en el Medio Oriente para esta misión buscan al antiguo líder del sector 7 Seymour Simmons quien junto al compañero de Sun llegan hasta Egipto y logran el objetivo de revivir a Optimus esto en medio de una dura batalla entre Autobots y Decepticons quienes son liderados por un antiguo y terrible Transformer llamado Follars Tras revivir Optimus Prime obtiene nuevas piezas de Jet Spine y impide el plan de Follars escribiendo el recolector solar luego se enfrenta a este y a Megatron dejándolo malherido y asesinando a Follars Transformers 3 el lado oscuro de la luna inicia luego de tres años de los acontecimientos en Egipto Sam busca un trabajo en la sociedad junto a su nueva novia Carl Spencer por su parte los Autobots ayudan al ejército de los Estados Unidos a evitar conflictos en todo el mundo pero una misión secreta en el lado oscuro de la luna les revela la ubicación de un antiguo personaje dentro del arca junto a cinco pilares Optimus reconoce a Sentinel Prime antiguo líder de los Autobots y decide revivirlo con su matriz de liderazgo pero las cosas cambian cuando Sentinel los traiciona descubriendo que él había realizado un plan secreto con Megatron para teletransportar a los Decepticons ocultos de la luna a la tierra Sentinel logra traer a los Decepticons generando el pánico en las personas y el destierro de Optimus y su equipo fuera de la tierra cuando todo parecía perdido Optimus Prime regresa con los Autobots para luchar una última batalla en Chicago junto a Sun y los pocos militares sobrevivieron Sentinel lucha contra Optimus en una dura batalla dejándolo malherido cuando todo parecía buscar la muerte de Optimus aparece Megatron presionando a Sentinel y peleando con él por su parte Sun y Bumblebee destruyen un pilar impidiendo que más Decepticons lleguen a la tierra Megatron logra vencer por un momento a Sentinel y reta a Optimus Prime en una última batalla donde el líder de los Autobots lo vence luego va y acaba con Sentinel salvando nuevamente al planeta Transformers 4 la era de la extinción comienza tres años después de la batalla en Chicago contra Sentinel en esta nueva trilogía se presentan a nuevos personajes como Kate Yeager interpretado por Mark Welber Tisa Yeager Shane Dixon Harold Attinger Jens Savoy Joshua Joyce y el cazarrecompensa cibertroniano Lockdown Attinger es un agente de la CIA quien trabaja en secreto con Joyce dueño de KSI para construir sus propios Transformers para lograr ello forma la organización Cemetery Will liderada por Savoy y salía con Lockdown para capturar y destruir a los Autobots pero en especial a Optimus Prime por otra parte Kate Yeager descubre que el vehículo que compró es un Transformers y luego de conocer que se trata de Optimus decide ayudar sin embargo son atacados por Cemetery Wind y Lockdown haciendo que Optimus prometa que asesinará al humano responsable del asesinato de sus amigos Autobot más adelante el equipo se infiltra en la empresa KSI descubriendo su plan Optimus pelea con Galvatron pero reconoce que se trata del mismo Megatron renacido en este Transformers este encuentro es interrumpido por la aparición de Lockdown quien ataca a Optimus capturándolo y llevándose a él y a Tisa a su nave Kate y Shen se infiltran en la nave con la ayuda de los pocos Autobots liberando a Tisa y a Optimus Prime luego los Autobots luchan con los Transformers creados por KSI para evitar que Galvatron obtenga la semilla capaz de destruir el planeta Optimus Prime al ver que sus Autobots están cayendo en batalla busca la ayuda de los antiguos Transformers en forma de dinosaurios para que se unan a la batalla tras una batalla nada fácil Optimus Prime logra vencer a Lockdown con la ayuda de los humanos partiéndolo en dos con su espada Finalmente Optimus decide llevarse la semilla al espacio en busca de sus creadores y mantener a salvo de esa forma la Tierra dejándolo a protección de los Autobots de esta forma llegamos a la quinta entrega de la saga Transformers titulada Transformers el último caballero donde los seres humanos y los Transformers están en guerra y la única salvación del futuro está enterrada en la historia oculta de los Transformers en la Tierra para ello Kate Jagger Bumblebee y un lore inglés y una profesora de Oxford deberán encontrar y pues bien aquí estábamos viendo el resumen de Transformers ahora sí para todos ustedes que quieran ver la cartelera esta es la presentación esta semana se estrenó la quinta edición de una de las sagas de ciencia ficción más aclamada vuelve Transformers el último caballero la Tierra se encuentra completamente destruida debido a la lucha entre los seres humanos y los Transformers un duelo a muerte donde habrá que revelar el pasado oculto para salvar nuestro futuro el reto cae sobre los hombros de una improbable alianza entre Kate Jagger y Bumblebee un lore inglés y una profesora de Oxford en esta nueva entrega de Transformers los casados se convertirán en héroes los héroes se convertirán en villanos solo un mundo sobrevivirá el suyo o el nuestro me quiero quedar y quiero combatirlo 7 Deseos es el nuevo largometraje dirigido por John Leonetti que se encuentra en las salas de todos los cines de nuestro país en esta película se relata la historia de Clay un adolescente de 16 años que vive la pesadilla de estar en la preparatoria increíblemente todo mejora al encontrar una caja musical que promete cumplirle todos sus deseos y comprueba que realmente funciona todo parece perfecto sin embargo hay un precio que pagar y Clay lo descubrirá muy tarde cuando de forma repentina comienzan a morir personas cercanas a ella ahora le toca buscar la manera de deshacerse de la caja para salvar su vida y la de sus seres más queridos volvió una nueva historia de Peter Parker en la que debe mantener en secreto su identidad de superhéroe y a la vez lidiar con los problemas típicos de un chico de su edad todo se complica aún más con la aparición de el Witt un villano que amenaza por ponerlo en peligro a él y a sus seres queridos para ayudarlo en su lucha contra el Wittre estará el aclamado Tony Stark mejor conocido como Iron Man que es su mentor y su aliado a pesar de que siempre trate a Peter como a un niño Paul Curry nos trae una nueva historia de suspenso protagonizado por Teresa Palmer Michelle Hussman y Remy Hugh en ella nos relata la historia de Dylan Branson un controlador aéreo que estuvo a punto de provocar un terrible accidente entre dos aviones justo cuando eran las 2 y 22 a causa de una luz cegadora su vida se vuelve desesperante cuando los sucesos comienzan a repetirse una y otra vez de la misma forma y a la misma hora e incluso lo guían hasta Sarah con quien se siente extrañamente vinculado Dos son familia cuenta la enternecedor historia de Samuel quien lleva una vida sin ataduras ni responsabilidades hasta que un día una de sus antiguas conquistas le deja en los brazos a una bebé de meses presentándola como su hija Gloria Samuel viaja al otro desesperado para encontrar a la madre sin éxito mientras padre e hija se han vuelto inseparable los emprollos en esta familia de dos comienzan cuando la madre de Gloria regresa para tratar de recuperar a su hija y pues bien estamos viendo la cartelera de la semana así que ya sabes no te puedes perder las películas de estreno donde puedes ir a verlo solo o acompañado además que tenemos grandes películas en Cable Perú como por ejemplo el día sábado a las 5 y 16 tenemos en TNT canal 65 el sorprendente Hombre Araña 2 la venganza de Electro y también el día domingo a las 7 y 18 va a salir la película El Hombre de Acero además que tenemos otras películas como Triple X el sábado a las 2 y 22 de la tarde por el canal 66 de Space y también Philpstone el canal 73 el sábado a las 6 y 25 Triple X 2 estado de emergencia así que ya sabes no hay por qué salir de casa así que tienes que ver toda la programación con nosotros fue este aquí así que espero tengan un gran fin de semana chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!